¿Cuántos son libres en esta tarde? Aleluya Diga conmigo, yo soy libre Por la sangre de Cristo Yo soy libre Vamos a declarar libertad en esta tarde Quiero que cante conmigo Hay libertad Hoy hay libertad Declaro libertad Porque el sello del Señor Aquí está Hay libertad Hoy hay libertad Declaro libertad Porque el sello del Señor Aquí está Aleluya Un grito de libertad Y ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A ver, ayúdeme con sus palmas Dice así Dulces son tus palabras, Dios como miel Que alivia el corazón, es tu presencia La que anhelamos hoy contemplar En el santísimo lugar Y es por gracia que adoramos Te exaltamos hoy, Señor Y con cantos de alegría Te alabamos hoy, Señor ¡Todos reunidos! ¡Diámonos! ¡Todos reunidos! Cantaremos al Señor Con danzas de alegría Y con cantos de amor ¡Juntos celebramos la venida Del Señor Con danzas de alegría ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! Dulces son Dulces son Dulces son Dulces son Tus palabras, Dios Tus palabras, Dios Como miel Como miel Que alivia el corazón Que alivia el corazón Es tu presencia La que anhelamos hoy contemplar En el santísimo lugar Y es por gracia que adoramos Te exaltamos hoy, Señor Y con cantos de alegría Te alabamos, Padre Te alabamos hoy, Señor ¡Diámonos! ¡Diámonos! ¡Todos reunidos! ¡Todos reunidos! Cantaremos al Señor Con danzas de alegría Y con cantos de amor ¡Juntos celebramos La venida del Señor Con danzas de alegría Y con cantos ¡Alguien puede saltar! 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 ¡Aplausos! ¡Y todos reunidos! Cantaremos al Señor Con danzas de alegría Y con cantos de amor ¡Juntos celebramos La venida del Señor ¡Juntos! ¡Vamos! ¡A ver, díganlo fuerte! ¡Abró el mar! ¡Abró el cordón! ¡Y a mis enemigos destruyó! ¡Abró el mar! ¡Abró el mar! ¡Y a mis enemigos destruyó! ¡Abró el mar! ¡Abró el mar! ¡Y a sus enemigos destruyó! ¡Otra vez! ¡Abró el mar! ¡Abró el cordón! ¡Y a sus enemigos destruyó! ¡Abró el mar! ¡Abró el cordón! ¡Y a sus enemigos destruyó! ¡Abró el mar! ¡Abró el cordón! ¡Y a sus enemigos destruyó! ¡Abró el mar! ¡Abró el cordón! ¡Y a sus enemigos destruyó! ¡Otra vez! ¡Aleluya! ¡La floresta, la floresta y a sus enemigos de fruto! Fue tu amor, tu poder, el que sacro mi corazón, ahora más fuerte estoy, libre estoy. No faltaste para ti, pusiste en tu voz, en tu vento, mi vida, en gratitud. ¡Aleluya! ¡La floresta, la floresta y a sus enemigos de fruto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay todo! ¡Ay todo! ¡Ay todo! ¡Ay todo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eh! ¡Eh! Hay libertad, sanidad, bendición, desigualdad, vida, vida, gozo, 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 alegría, alegría, vino nuevo, fe, paz, gozo, gozo, libertad, 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 oh, aceite de prensa cayendo aquí, aceite de prensa cayendo aquí, pudriendo lluvos, cayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Fulgando yugos, cayendo libertad ¡Abramos al señor con la batería! ¡Listo, sol, motoría! ¡Libertad! 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 ¡ Santo, Santo Jesús, tú eres mi Padre. 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 ¡Goye a Dios! ¡Con un grito de júbilo! ¡Aleluya! Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? Le damos gracias al Señor que Él es nuestra paz, Él está con nosotros. Dice la Biblia que aunque Padre y Madre te dejaran, yo con todo te recogeré. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte de Dios? Vivo para adorarte. 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 Amén. 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 Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú eres digno de adorar. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú eres digno de adorar. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú eres digno de adorar. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú eres digno de adorar. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz. Y todo es para ti, tú eres digno de adorar. Oh, Padre, tú eres digno de adorar. Y todo es para ti, todo es para ti, y tú mereces lograr. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú mereces lograr. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú mereces lograr. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú mereces lograr. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú mereces lograr. Y todo es para ti, tú mereces lograr, si escuchas tu voz, tú mereces lograr. Y todo es para ti, tú mereces lograr. Para ti, tú mereces lograr. Y todo es para ti. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video